Música Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video aquí estamos con Dino Crisis, un juegazo que hace mucho quería jugar y ya que muchos me pidieron que siguiera con la serie de Resident Evil 2 pero pues la verdad a mi no se me antojó, ya no quise seguir jugándola dije bueno juguemos Dino Crisis que es parecido, que es muy parecido pero con dinosaurios y pues me gusta más porque no me gustan los zombies, no me caen bien los zombies entonces vamos a jugar Dino Crisis, vamos a jugarlo por primera vez en serio como tal porque yo apenas lo jugué, lo medio jugué hace unos 6 años y pues no, no se vale entonces vamos a jugar, voy a cortar, pucha, me gustó durísimo voy a cortar esta parte de las cinemáticas y eso porque ya sabemos de qué trata listo, super, me acuerdo de esta parte, me acuerdo de haber jugado esta parte inicial bueno ya ya quiero jugar, quiero jugar ya hermanos bueno sé que estamos aquí en una isla donde están haciendo un experimento extraño donde hicieron un experimento que trajo a los dinosaurios de vuelta pero esta gente todavía no lo sabe y viene a investigar a buscar a un tal Dr. Kirk que se supone que está muerto pero el tipo se hizo pasar por muerto para hacer ese experimento bajo cuerpo, bajo mejor dicho oculto y está como en en cosillas oscuras ok ok, ok listo hagámosle pues bueno, la vaina con estos benditos juegos ya saben que me complico mucho con los controles son una locura a ver, hagámosle pues entonces flechitas correr, 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 correr ok ya se me encalambra el pulgar sí, claro él abrió ese hueco acabó de abrir llegó y abrió el hueco y echó sangre ¿quiénes estaban luchando a algo muy recientemente? ¿quiénes estaban luchando? esto no fue mucho de una lucha no creo que estos luchando se acercaron nada antes de haber cortado y cortado lo que estaban luchando vino a través de ahí y se arruinó ahí no pues la vieja súper fresca, ¿no? la rellina rellina, rellina bueno, y hay unas balas creo sí, creo que esos son balas o botiquines no me acuerdo vamos a ver qué onda ah, no está cerrado ¿la llave del qué? ¿el generador? está cerrado con la llave de la sala del generador ok vamos a investigar todo súper bien a ver qué onda y veo algo allá también a la izquierda a ver qué onda oh, a ver ¿qué es esto entonces? ¿vas a coger sedante? sí ah, sedante uff, esto se ve todo deforme aumenta la potencia de los objetos con propiedades sedantes uff ok ok oh, ok, ok, ok listo entonces esperen a ver cómo es esta onda tenemos objetos equipar joder madre esto es complicado mapa uy, joder pucha y se ve todo contraído esta vaina ¿dónde estoy? tu posición lo azul destino lo rojo me imagino ¿dónde se ven las puerticas rojas? ¿qué onda? o la puertica roja de arriba está muy loco esto está muy loco esta vaina ok, como sea ya cogimos el sedante y me alegra y bueno a ver si aprendo a usar estos controles de la chandísima ok entremos aquí ah, genial almacén de material a ver, a ver, a ver examinemos todo ¿qué es esto? no parece que funcione no parece que funcione que aquí ok uy, hay varias cositas la llave empezamos bien ¿eh? tiene grabada ahora si va la luz es que casi desconecto la lámpara tiene grabada las palabras zona de generador nivel bajo ah, genial super eh, eh, eh oigan esto ya yo esto no lo hice cuando jugué cuando lo jugué por como una pasadita así súper rápida yo recuerdo no haber venido acá me acuerdo que me mataron de una de los dinosaurios y fue como fail no estaba preparada para este tipo de juegos aquí no hay comida ok bueno, supongo que tengo que correr ah, sí, sí, sí tengo que correr algo acá tipo residente la misma vaina las mismas las mismas mecánicas la misma el mismo concepto es que es residente pero dinosaurios y cosa que me encanta me fascina bueno, y ahí como como vas a alcanzar hay una banquita ah, bueno alcanzó ay, super botiquín uff y necesitamos balas bueno, y hay unas balas 17, 34 sedantes uy, estamos súper preparados aquí listo hay algo más por aquí super ay listo ahora vamos por aquí qué onda ah, por aquí se fue Rick y si me revelo ah no, no puedo no puedo ir entonces vamos al otro lado ah, no, no, no al otro lado ni que chandas vamos devolvámonos ah ah buen madre ok ok como que como que como que en the dover de mi juepucha yo iba la ay, que bola que bola esto es ser uno muy bola en la vida ah ay no debí meterme ay, perdí mi juepucha y todavía vuelvo o sea y todavía sigo intentándolo o sea por qué por qué por qué bueno, ya sigamos ya la embarré empezamos bien eh empezamos bien hagámosle a ver que se viene juepucha no sé disparar hay pulgares ah, bola ya ya sé se me oprimió el acá el botoncito este ok 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 a ver pero aquí hay algo o no no son tubos son tubos ya afuera sigamos ay, pues madre pasaje generador de reserva juepucha vida me ha miedo y deben ser para llevar material no pensé que podía correr coger eh, correrlas siento que acá me va a salir una nifla de esas no sé por qué ay, qué belleza ay uy uy no pero qué cuáquala Vamos, pues Vamos, pues, vamos Ah, pero espere, espere, señor Serían para utilizarlas como energía Reserva, están vacías Ah, ok, bueno Tenemos eso ahí Esperen, a ver, practico estos controles extraños Uy, no Sala, generador de reserva Primer piso A ver, ¿qué onda? Espera, 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 ¿qué es esto? Un panel que controla la energía Que estás, de esta sala Y estoy trabadísima Como para variar Parece un aviso Evitar usar las baterías del otro piso Y viceversa Ok Uy, uy, uy Un aparato distribuidor que reparte electricidad A las diversas zonas de la instalación Ok, ¿y esto? Un cargador de baterías Si pongo aquí la batería La puedo cargar Ah, ok Eh, listo Ah, será aquí Hay tres botones ¿Qué botón quieres pulsar? No, pero aquí, ¿qué? Ya empezamos con los acertíos Con los puzzles Ah, carajo No sé Ni idea Ah, caramba Que hay algo Que hay algo Que hay algo Que hay algo ¿Qué es esto? Hay un botón Lo vas a pulsar ¿Sí? No ha pasado nada Bueno, eh Ok, ok, ok Pero entonces ¿Cómo hago para saber Cómo fue Cómo se activa esta vaina? Hay tres botones Ok Ay, será Esperen Este está rojo Blanco Verde Y azul Rojo Blanco Debe estar en el orden De los interruptores De las palancas estas Rojo, azul Verde, blanco Rojo, azul Verde, blanco Listo, 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 listo Entonces ¿Cómo vamos? Este Del chat Eso Y luego el otro Luego el del centro Rojo, azul Y luego La derecha A ver Si es así Rojo, azul Verde, blanco Sí, sí, ya Listo Uy, será así Hay un botón Lo vas a pulsar Sí, de una Parece que sí, ¿no? Uy No empezamos Súper ¿Eh? Eh, eh, eh Qué maravilla Ya hay luz Entonces Bueno, yo veo luz Pero siempre He visto luz Siempre he visto que hay Qué luz de silla Pero entonces Ah, mamá Pero tal vez Hay zonas Que no tienen Que no tienen luz Entonces ya debe haber Luz en toda O energía En toda la La base Carajo Espere, espere Me preparo O corremos Mejor correr, ¿cierto? Correr, correr Con toda Esperen, ¿cómo se corre En esta vaina? Este debe ser El primer encuentro Si no estoy mal Sí, sí, sí Ay, carajo Ay, carajo Se lo comieron ya Ay, niña Cállate Cállate Que ya Uy Ay, no Qué hermosura Güey, madre Corra, hermana Corra Diagonal Creo que es la cuestión Ay, no Ay, no Ay, mamá Ay, mamá Estúpida Corre Estúpida No, está vaina Oiga, no sé Qué pasó Porque no corres Petarda La flecha No corre Esta bola Madre mía No corre Esta estúpida En serio Uy, qué No entiendo Qué le pasa Insultando A la pobre Regina Pero es que En serio Ay, no Huye No manches Ay, no Ay, qué bolas Tú tonta Ay, sal Es que le oprimo Y se queda Creo que le estaba oprimiendo Este y por eso Estaba Sí, señalando Ay, no No vengas Por favor Criatura del mal Yo sé que esas bichas Se comen Bastante Munición Bueno Bueno, esos bichos Esas criaturas Prehistóricas Ok, ya Ya hay lucecita ¿Qué tal Esa gente Me encantan las moscas En la luz Barney 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 Fue Barney Listo De una De una Uy, no sé Mapa todo deformado Pero ahí Ahí lo entendemos Esperen ¿Dónde estoy? Ok Bueno Let's do it A ver Ah, ah, ah Al otro lado Al otro lado Al otro lado Exactamente Bien Vamos Vestíbulo Oficina Ahora sí Empezó lo bueno No hay nada Aquí Ok Acá A ver, a ver Voy practicando Aquí ¿Cómo se corre? Güepucha Ay, si no Me motoreé No, en serio Que fail Oigan, esperen Esta puerta La puerta Está cerrada Por el otro lado La puerta Está cerrada Por el otro lado Hay una nota Desde la mañana Conferencia Del doctor Kirk El futuro El futuro del estabilizador Ah, caramba Hay una abertura En el conducto De ventilación Creo que podría Llegar hasta allí Trepando ¿Quieres subir al conducto De ventilación? Sí, de una Sí, de una Uy, qué estilo Tan Ea Uh Pasaje de tuberías Listo Bueno, aquí no me va a salir un dinosaurio Así que estoy tranquila Estos dispositivos Parece que controlan La distribución De Corriente De la instalación Ok Entonces Si los activo ¿Qué onda? Espera Ah, no, no No, no, ya, ya Ok, ok Ok, ya entendí Sigamos Pero esperen Esto de aquí Está para tejo Estos dispositivos Ok, ya, ya, ya Perdón Sigamos, sigamos 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 Ah, carajo Ah, carajo Ah ¿Vas a bajar del conducto De ventilación? Sí Vestíbulo Oficina De dirección Ah, carajño Pucha Me asustó Ese bicho De la chanda Bueno, ahí no me hace nada Ahí no me hace nada Uy El río está Súper intenso Eh Me imagino que se activó Esto Paila, eh Ay Me pongo ahí Como carnada Alala 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 Uy Esto me recuerda A Resident Evil A la mansión Bueno, a la mansión Y a la otra A la base La base No, sino A la De estación de policía ¿Qué es esto? ¿Una caneca? ¿Un interruptor? What? No No, no, no No, no No, no ¿Y esto qué es? No Necesitas llave Entrada Para abrir la puerta Ok, ok, ok Revisemos primero El primer piso Súper Vestíbulo Oficina Tenemos que llegar a donde No me acuerdo el man Eh El negrito Ay No me frieguen Estoy al otro lado ¿Dónde estaba el dinosaurio? No, no, no Esta es la parte No, no, no Ya, ya, ya Ya entendí Ya entendí Ven si te acercas O sea, ¿para qué es esta zona? Hay algo aquí Tal vez Deba desactivar Estas Luces de la chandísima Vas a pulsar el botón Sí No pasa nada Ah, carajo, no Bye Entrada principal Sigamos A ver qué onda con eso Ay, qué hermosura Ven con mamá Has cogido sedante La vaina es que Nos llenamos de ítems Y luego Ah, carajo Ay, ascensor Un dispositivo DDK Tiene grabado Un símbolo Un símbolo N Se necesita el DDK Que contiene la información Correcta para abrir Esta cerradura ¿Vas a colocar el DDK? No, no lo tengo Entonces vamos por la escalera Vamos al segundo piso Ah, no, espera, espera ¿Yo dónde vine? Ay, carajo Ya me perdí por esa puerta, ¿no? Ah, no Entonces vamos A ver Aquí la animación Es igual a la de Resident Evil Ahí estás mejor Ahí estás menos traumática Menos perturbadora Ah, qué chévere Me gusta, me gusta Y tengo entendido Que este juego Es del mismo Creador de Resident Pero en este O sea, este me gusta más El otro me da miedo Y no me gusta el miedo Me gusta el suspenso Pero no me gusta el miedo Más sedante Estamos llenas de sedante Sedante con todo Ahí corramos esta vaina Ay, pero qué pasó ¿Y para qué? ¿Qué es esta vaina? O sea Debe haber algo chévere ahí Hay armitas Please Armas, armas Una Una bazooka, por favor ¡Oh! No es bazooka Pero es Sedante Nos llenamos de sedante Eh Se me ocurre Porque solo sale uno de uno Ah, no, ya Sí Puedo mezclarlo El sedante con el sedante Para crear un Sedante al cuadrado Ah No, un sedante más Hiper mega Genial Sedante Combinar con Sedante A ver ¿Seguro a qué quieres Combinarlo? Sí Sí Es necesario Más de un disparo Para surtir efecto ¿Qué carajos? Ah, perdón el sedante Es para el bicho Para el culebro Para el reptil Para el dinosaur Yo pensé que era para mí Para aliviarme Para Aliviar las heridas Ah, carajo ¡Ah! Ay, largaos Largaos, largaos A ver qué onda Que aquí Oigan, no sé dónde guardar Ah, madre No, ya estamos Pero ¡Ay, no! Oigan, qué porquería No, ya estamos Jodidísimos Fritos Esperen, examino rápido Ya que nos Metimos en ¡Ah! Coja esta imbécil No, corra, idiota Espera Ay, no Suida, estamos fritos Corra Corra Esta imbécil Salió como un norteño Y como todo raro Ay, carajo Eh, objeto Eh, uy, cuepucha Eh, mostático Eso parece botiquín Usemos esa vaina No hay que usar eso Ahorita No, hola Suelta Me mataron Empezamos súper bien Soy muy buena Jugando a este tipo De juegos Oh, girl Eres increíble En serio Has utilizado la resurrección Bueno Usamos la resurrección Ah, carajo Y el dinosaurio quedó Medio muerto No sé por qué Eh, ha sido desgarrado Por algo Milla Ok, carajo Alza Debe examinar Ok, ok, ok ¡Huyamos, huyamos! ¡Huyamos! ¡Huy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ya vamos a llegar a donde el Donde el chicuelo ¿Donde el chicuelo? Uy, esta parte ¿Qué onda? ¡Oh, my! ¡Oh, my, my, my! ¡Uy, uy, uy! Aquí ¿Qué de aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, brisa? Acá estoy con mi gatita Hermosa La puerta está cerrada ¡Ah, carajo! Entonces toco por el Otro lado Dale, Regina Dale Dale, nena Dale Corre, baby ¿Esta puerta? ¿Por dónde vine? ¿Por esta? ¿Por la otra? Sala, antena de comunicación Ah, sí Si ves por aquí No hay nada No ha pasado nada No hay energía para activarla ¿Cómo que no hay energía? Ya activé la Hermosa energía Unas notas de un ingeniero Operador de antenas ¿Vas a leer las notas? Sí Como resultado del experimento Esta noche Se puede producir Una gran tormenta magnética Por lo tanto El departamento de comunicación Cerrará a las seis A esa hora La antena se guardará temporalmente Para estar preparados En caso de emergencia Hay que asegurarse De comprobar la cerradura Del almacén de armas La combinación es Ochenta y uno Cincuenta y nueve Recientemente Guardas sin experiencia Han sido asignados aquí Y muchas veces No saben utilizar el dedica Aquí hay algunos puntos Que pueden no estar claros En el manual Asegurarse de que el personal Se familiariza Con esta información Después de colocarle El dedica En el dispositivo De cierre En la puerta Se pedirá una contraseña Luego hay que obtener El código Utilizando la regla Básica de eliminación Hay que eliminar Una de cada dos letras Para revelar El código secreto Ok Ok Por ejemplo Código Clave Ok Listo En este caso La contraseña Sería Open Ok Ok Es una pequeña sala Para mantenimiento De la antena Perfecto Ya tenemos pistas Para usar El dispositivo SDDK Pero necesitamos El dispositivo SDDK Para luego aplicar La contraseña O no Entonces Está muy como Frita aquí Necesito mapa Necesito Mapa Mapa Guardar No veo la G Guardar En ningún lado Para guardar Y estoy frita Ya no tengo Más resurrección Ay no Yo digo Que me faltó Algo Sala De control Bola Y esta vaina Porque esta activada Digo Desactiva Ay carajo Coja Coja niña Claro Balas Uy que no entendí Sala de control First floor Oh llegamos 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 Eh 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 Después de dos horas Llegamos ¿Cuál es su estatus? Este sistema de seguridad Es un golpe para mí Real amateur Entonces ¿Qué exactamente Hace con Gale? Dije que Estaba atacado Por un dinosaurio? Sí Sí No puedo creerlo Solo espero Que aún esté vivo En cualquier De cualquier modo Nuestra primera prioridad Es de completar la misión Lo que deberíamos hacer Es de llamar ¿Qué dice? Ya mataron a uno Creo que el T-Rex Mató uno al principio Ay no puede ser Exactamente Exactamente Debe tener esa área Llegada a un sistema Diferente de poder Que el nivel de poder Que el nivel de poder Podemos investigar Esa área Después de terminar Nuestra subida De la nivel de poder Ok Entonces Voy a cuidar De los abiertos Que están bloqueando La rueda Seguro vamos a encontrar El Dr. Kirk Ya Así es rápido Es un panel De control De seguridad La pantalla Muestra la zona Del piso bajo No, no, no Yo quería ver ¿Qué es esto? Parece que es Una caja de fusibles Ok 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 A ver ¿Qué aquí? Este man Es muy chistoso Bueno Yo creo que Vamos a ser Los únicos Sobrevivientes De esta locura Agámosle Uy 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 ¿Dónde me metí? No entendí nada Los archivos están desparramados ¿Y por qué no coges esa cosita que está flotando? Esto Escopeta de repetición De El Franchi Ok, ya tenemos una escopeta ¡Qué dicha! ¿Qué es esto de acá? ¿Un disquet? ¿Un CD? ¿What? Los documentos de seguridad están en la estantería No, 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 esto, esto Se coloca en la puerta Con el disco Code Que tiene la misma marca El DDK, encontramos el DDK DDK, eh, eh, DDK Ok, espera, espera Que parece que hay algo en la caja ¿Cómo es la onda? ¿Cómo es la onda? ¿Cómo, cómo, cómo dijiste? Puede ser necesario recoger varias clavijas Clavija, clavija, clavija Una clavija para las cajas de emergencia Puede abrir las cajas rojas, verdes o amarillas Súper, los baúles para guardar las cosas Genial Uy, ahí hay una puerta Y acá también Pero examinemos, examinemos todo Examinemos todo, examinemos todo Espérate Regina, espérate Cálmate Regina, controlate Tenemos que ver aquí qué onda Hay sangre, hay blood Bueno, el tipo no se va a levantar Así que tranquila Calma, coge la tarjeta ¡Ah, es el ID! Por fin tenemos ID ¿Sí? Puede... Parece una llave que puede abrir una cerradura Electrónica ¿Dónde está? Ah, llave panel 2 Llave panel 2, ok ¿No era el ID? Está cerrado, hay un panel en la puerta para abrirlo Pero no funciona ahora, ¡ah, carajo! ¿Quieres guardar tus progresos? ¡Claro! Verificando, ¡al fin! ¡Qué dicha! No hay datos, nos jodimos Por favor no quites la memoria Datos guardados Ya, 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 ya Ya guardé, ya guardé ¡Ay, qué dicha! ¡Ay, qué dicha, qué dicha! Guardamos, listo ¿Qué sigue? No sé ¡Ah, carajo! Regina, me cuidé del shutter Deberías ser capaz de acceder el panel control ahora No, yo estoy súper perdida aquí, pero bueno ¿Ya está? ¿Eso fue rápido? Gracias ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Ay, no! ¡Rápido, pelotudita! ¡Rápido! ¡Huye! Entrada principal Esperen, esta zona La zona De... ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Perfecto, ya! Ok Porta, matemos a este bicho A ver No, pero está todo inmortal Estos Newflingos ¡Ay, ya! ¡Hijo de madre! ¡Rellina! ¡Rellina! ¡Resiste! ¡Sí! ¡Ay, qué bien! Si me matan Ya tenemos resurrección No te devuelvas, pelotudicha Eh, ven Oigan, ¿esto hay que correrlo? No, ahora estamos fritos Con la ¡Rellina! ¡Herida! ¡Hue! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! Yo no te cae la contraseña ¡8159! ¡8159! ¡8159! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué aquí? ¿Qué aquí? ¿Qué aquí? Transforma la pistola En una ¡Ay, carajo! Eh ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Mezclar? ¡No! ¡Ey! ¡Ojeto! ¡Eh! ¡Ugh! ¡Pistola! ¡Eh! Espérenme Equipar Eso ¡Ay, hermana! ¡Ay, hermana! Espérenme Creo que sí, ¿no? Se cambió, ¿no? Creo que ya se Equipo Esa vaina Ay, no, pero No tengo botiquines ¿En serio? Creo que eso sirve Usémoslo ¡No! ¿Pero cómo así que no? ¡Ay, no! ¡Pero hola! Hemos tático es ¿Pero por qué no? No hay que usar esto ahora Pero no ve que estoy herida Mamá, ¿por qué? Pero ahí viene la partida Ay, pero no sirve nada Sedante No, estamos fritos Resurrección No, todavía no Esperemos que se muera Es muy difícil oír Estos son dichos No nos jodimos Huya, huya, hermana Huya, huya, huya ¡Pero está tonta! ¡Pero quite! Pues que no me deja No me deja caminar No me deja caminar La nifla esa Muy difícil Muy difícil ¡Qué bola! ¡Uy! No puede ser ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Encontramos a la otra! ¡D.I.K! ¡Asco de D.I.K! El H Ah, son dos D.I.K Ah, ok, 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 ok Listo, listo Los dos D.I.K ¿Y ahora qué? ¿Quién podrá defenderlo? ¡No! 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 ¡Ay, no, we madre! ¡Y ahí este bicho es asqueroso! ¡Coja las balas! Están Estoy oprimiendo todo ¿Para qué? ¿Qué es? Coja las balas, petarda, amiga Coge las balas Coge las No, esta amiga no Coge las balas Ay, al fin Sedante Ah, pero tengo balas Usar Eh, usar, usar, usar Listo Eh, hay bola Ya, 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 ya lo decifré H Ay, madre Quitarle las cestas H Eh, adiós mío E E H A D Head Entra, hermana, entre Uy, dios mío Uy, yo, uf, 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 ya tengo sueño Uf Qué vaina, al fin Algo así Algo así Exactamente ¿Nadie card? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Genial Genial Ah, ya hay panel uno Ya hay panel Ok, ok, de una Listo, ya tenemos Pero no hay botiquín Ahí hay botiquín Por favor, piedad Más balas Bueno, pero necesito botiquín Necesito botiquín Me está esperando Un velociraptor afuera Y voy a perder mi progreso Ah, y aquí es lo de las llaves ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? No No, yo esto no me lo esperaba La verdad Ay, no puede ser Ahora Nos toca disparar ¿Qué? ¿Quién va a matar eso? ¿Es en serio? No estoy frita No estoy frita Y sedante Yo no sé cómo usar esto Porque no hay forma de 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 disparar Eh, sedante Balas para una escopeta A bola, 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 bola Bola, bola Espérate Espérate, espérate Entonces sale Eh Escopeta Pero Equipar Y no Munición A bola Sí Ay, sí Pero Hagámosle A ver Si es que he sobrevido Ay, mamá No Es que va a sobrevivir No, cómo Es que no Qué loco Hijo de madre No me esperaba eso Uy, no No Yo de ella no me acercaba Ni loca Wow Qué escena No, y necesito Tiki Que ole Me está esperando El Pelosi Raptor De la Chample Estoy más perdida Activa Activa Miércoles Huye, huye, huye Por favor, por favor Ay, no La otra La otra Hola Entra Aseos No Qué fregado Al baño Uy, su madre ¿Y aquí qué? ¿Será que entra El Pelosi Raptor? Y esta zona Ay, ay, ay El conducto El conducto El conducto De una De una Listo A ver ¿A dónde me lleva esto? Pasa de tuberías Ve Uy, qué laberinto Tan Hijo de madre Este Qué laberinto Uy, bueno Esto ya es algo nuevo Me alegra Ahora me salía Un Velocirra No, que Un T-Rex Ahí todo Mutado Espantoso Evolucionado Ahí rojo Vestíbulos Sala de conferencias A ver, a ver, a ver Pucha Yo ya tengo sueño Oh, qué chévere Ay, no Ay, no Ay, no ¿Dónde estoy? Ay, buen aire Huyo Ay, métete Ahí, métete Ahí, métete A mi hora Ay, a mí me pasan Unas cosas Empiezo a oprimir Todo Yo no sé Me lleno de nervios Inambar Horrible Huye, huye, huye Uy, qué es esto Que se simboló todo Ay, güey, madre La llave Cógela 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 Uy, por fin Tiene grabadas las palabras Sala de generador B1 Uy, no Pero qué es esto No hay que huir Aquí Aquí hay que huir Siempre Uy, qué salvada Qué salvada Qué salvada ¿Quién fue? ¿Quién fue? Uy, gracias ¿Cómo es que se llama? ¿Este man? Gale, Gale ¿Está vivo? ¿Entonces quién mataron? ¿A quién mataron ahorita? Güey, madre Nada Se lo tragó La tierra Se lo tragó La tierra En serio Pero bueno No salvo el El Gale Ay, no Ya se fue sin matar El velociraptor De la chanda Ay, no Pensé que había Una entrada aquí Oye No, no No, no No, no Ay, no me frieguen Ay, pero ya había Oficina Pero ya había una Ay, madre Ay, no No, no Estamos más que fritos Aquí Ay, no Por favor Ay, Regina Huye ¡Reyena! No, no, no Uy, ¿dónde estoy? Ah, ya se abrió ahí Ah, super Ya sé dónde tengo que ir Pero estoy en la inmunda ya Bueno, creo que dejo aquí Yo llevo dos horas jugando Y Estoy agotada Estoy rendida Es súper complicado Súper, súper complicado Igual que Resident Evil Ay, Dios mío Cada zona Es un laberinto tremendo Lo hacen pensar uno Mucho, mucho, mucho Se confunde uno de llave No es esta llave No es la otra No, que el password No, examiné allí Y devolverse el saldino Sabio, buen madre Es de mucha, mucha paciencia Pero muy chévere Muy chévere Un juego muy desafiante Estoy agotada Ya me voy a dormir Espero editar esto pronto Y subirlo Que lo vean Y... Nada, amigos Es un juego que hay que jugar Es muy chévere Pero sí Es de mucha paciencia Amigos, cuídense mucho Eh... Tengan linda semana Nos estamos viendo Próximamente Chao, chao 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 Gracias por ver el video.